El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, expuso Jesús una parábola a sus discípulos, fijaos en la higuera o en cualquier árbol, cuando echan brotes, os basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, cuando Jesús hablaba de sí mismo, usaba mucho la expresión, el Hijo del Hombre. Vamos a explicar qué significa esta expresión, el Hijo del Hombre. Para ello, debemos ir a la Biblia. Hay que abrir la Biblia. Hay que leer la Biblia. Hay que meditar lo que dice la Biblia. Para entender lo que significa el Hijo del Hombre, debemos ir, en primer lugar, al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la expresión, el Hijo del Hombre, tiene dos sentidos. Si vamos a Ezequiel, capítulo 2, ahí el Hijo del Hombre significa hombre. Se remarca lo humano. Ese es un sentido. El Hijo del Hombre remarca lo humano. Y el segundo sentido es lo que hoy nos enseña la primera lectura que hemos proclamado. ¿Qué libro de la Biblia hemos proclamado en la primera lectura? El libro de Daniel. Si ustedes abren sus Biblias, buscan Daniel 7, 13 al 14, ahí se nos dice que el Hijo del Hombre es un personaje que vendrá de lo alto, del cielo, y que recibirá todo poder, todo honor, todo imperio, y traerá un reino que no tendrá fin. Ese es el segundo sentido de la expresión, el Hijo del Hombre. Un personaje que viene de lo alto, del cielo, y que traerá el reino de Dios. Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo utiliza la expresión el Hijo del Hombre, se refiere al segundo sentido, al de Daniel 7, 13 al 14. Y Jesús utiliza esta expresión, el Hijo del Hombre, en tres contextos. En primer lugar, para señalar su divinidad. Por ejemplo, ustedes acordarán cuando Jesús sanó a un paralítico. ¿Se acuerdan? Jesús primero le perdonó los pecados al paralítico. Los judíos critican. ¿Quién es este que perdona pecados? Y Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús utiliza la expresión el Hijo del Hombre para decir que es Dios. Jesús, en segundo lugar, Jesús utiliza la expresión el Hijo del Hombre para hablar de su muerte y su resurrección. Por ejemplo, Jesús le dice a sus apóstoles, el Hijo del Hombre tiene que padecer. Va a ser crucificado, pero resucitará el tercer día. En tercer lugar, Jesús utiliza la expresión el Hijo del Hombre para hablar de su Pascua, su muerte y su resurrección. Y en tercer lugar, Jesús utiliza la expresión el Hijo del Hombre para hablar de su segunda venida. Hoy en el Evangelio se nos habla de la segunda venida del Señor. Hay que estar atentos a los signos, dice Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús habla del juicio final, dice que el Hijo del Hombre vendrá rodeado de sus ángeles, reunirá a todas las naciones y separará a unos a la derecha y otros a la izquierda. Por lo tanto, cuando Jesús utiliza la expresión el Hijo del Hombre, lo hace para decir que es Dios, para decirnos que ha muerto por nosotros, pero ha resucitado, y para decirnos que vendrá por segunda vez. Por eso es importante conocer el sentido del Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre, es Dios. Jesús es el Hijo del Hombre que ha muerto por nosotros, pero no se quedó en la cruz, se ha resucitado. Y Jesús es el Hijo del Hombre que vendrá por segunda vez. Queridos hermanos, cada vez que estamos en la Santa Misa, tenemos un encuentro con el Hijo del Hombre. Tenemos el mayor encuentro con Dios. Dios, la misa tiene valor infinito. Cuando tú vienes a misa, te encuentras con el mismo Dios. Cuando estás en misa, tú participas de la cruz y de la resurrección de Cristo. Jesús es el Hijo del Hombre que ha muerto por nosotros, pero que está vivo. En cada Santa Misa se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz, y se hace presente Cristo resucitado. Y cuando estamos en la Santa Misa, pedimos que venga el Hijo del Hombre. Dentro de unos minutos, yo voy a decirles, este es el misterio de nuestra fe. ¿Ustedes qué van a decir? ¿Anunciamos tu muerte? ¿Proclamamos tu resurrección? Ven, Señor Jesús. Estamos pidiendo que venga Jesús. Estamos pidiendo el final de la historia. No tenemos miedo a encontrarnos con el Hijo del Hombre. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a tratar todos los días a Jesús. Él es el Hijo del Hombre. Él es Dios. Él ha muerto por nosotros. Él está vivo. Y estamos esperando su segunda venida. ¡Que así sea! Queridos hermanos, cuando Jesús hablaba de sí mismo, utilizaba la expresión, el Hijo del Hombre. Hoy en la primera lectura se nos habla del Hijo del Hombre. Es ese personaje que viene del cielo de lo alto y que traerá el reino de Dios en la tierra. Jesús es el Hijo del Hombre, que viene de lo alto y que viene a instaurar el reino de Dios, reino de verdad y justicia, reino de paz y de amor. Y Jesús, cuando hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre, lo hacía en tres contextos. Para decirnos que es Dios. El Hijo del Hombre está por encima del sábado. El Hijo del Hombre está por encima del templo. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. En segundo lugar, para hablarnos de su muerte y su resurrección. El Hijo del Hombre será despreciado, será crucificado, pero al tercer día resucitará. Y en tercer lugar, para hablar de su segunda venida. El Hijo del Hombre vendrá rodeado de sus ángeles. Jesús es el Hijo del Hombre y cada vez que estamos en la Santa Misa, tenemos el encuentro máximo con Jesús, el Hijo del Hombre, nuestro Dios, aquel que ha muerto por nosotros, aquel que está vivo, resucitado, y aquel que vendrá por segunda vez para pulverizar todo mal. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a tratar todos los días a Jesús, el Hijo del Hombre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. ve iglesia.